Hola, bienvenidos a este su espacio favorito, las críticas del zorro, presentando al iracundo y violento señor monasterio. Hola, ayer en la cantina una muchacha me estaba sirviendo licor cuando un campesino le tocó toda la jalea entonces que fui y que le doy un riflazo en toda su coche. Como se atreve maldito sinvergüenza. No te hagas pendejo bien que sabes que ese campesino tenía pedido de captura en tres condados. Bueno, para esta edición decidimos cubrir la vida y obra del señor Valentín Zukovsky, narrando su biografía en... No pienso seguirte la corriente zorro pendejo. El señor Valentín era un gordo imbécil de la rusa. Coño ya cállate, todo el tiempo estás hablando de lo mismo pareces un puto disco raya. Coño puto señor monasterio, ya echaste a perder el tópico del video. A quien le importe mejor vamos a responder algunas preguntas de las de este pendejo que dejó su sesión abierta y muy imbécil asajajaja. Al monasterio lo que haces es ilegal, estás violando la privacidad de otro. Silencio sabandija que empiezo con la primera pregunta. Hago vídeos todo el tiempo con este energúmeno, ¿acaso eso te parece bobo? Coño hijo de puta enti... Ninguno inventa... No diga mentiras que el otro día en el pueblo te hice uno y gratis desgraciados y mal. Pero si ese ni soy yo pedazo de animal. Eso mismo me pregunto yo que en serio como circado puede haber personas que hagan preguntas tan estúpidas que en serio esto parece el puto Yahoo respuestas maldita de... Tranquilícese señor mierdas que si no le va a agarrar un colapso. Mira mierma y muérete bastante. Bueno ya me cansé de leer tanta mierda ven que les dije que esto es una total pérdida de tiempo en serio. Ese pendejo ahora yo voy a ser el que responda las preguntas. Hola, bienvenida a este tu espacio favorito, las críticas del zorro. Saluda a nuestro buen amigo el señor Monasterio. Este pendejo ya empezó a hablar pura mierda mejor continúo leyendo yo las preguntas. Monasterio es un hombre que le calzaría muy bien. Mira sabandija no empieces porque si no te mach... Mira querido amigo, el amor entre primos es un tema bastante complejo y muy difícil de tratar. Oye espe... Por lo que requiere de un análisis muy exhaustivo para comprender su impacto en la sociedad. Que caral... Y la posición de varias instituciones relacionadas a la unión de individuos para... Porro idiota te das cuenta que le estás a punto de responder a un asqueroso depravado maldito inverso. Calma buen amigo, el solamente quería despejar sus dudas existenciales sobre amores intrafamiliar. Y intrafamiliar fue el resultado de tu inmunda existencia estúpido que acaso eso te parece algo normal sabandija. Con el puto señor Monasterio, te mataré. Y una mierda, vamos a rifarnos un tiro. Zorro pendejo deja de editar tu capa que me estás tapando visión. Bajos estrellas.